En medio de la pandemia que tiene paralizado al país, los actos de amor al prójimo no se detienen. Los doctores de la Alcaldía de Santa Tecla le dieron atención médica a los adultos mayores que están en el hogar que tiene Fusate en ese municipio. Un chequeo rápido, temperatura, revisión de garganta, si tienen algún síntoma que nos sugiera que puedan haber adquirido el coronavirus. Además de la revisión médica, también donaron víveres para garantizar la alimentación de los ancianos y los indigentes que llegan todos los días a este hogar. La idea es que no falten los recursos para atender a estas personas. La Alcaldía decidió estarles aportando. Ellos no son el único centro al que estamos apoyando, sino que esa es la mayoría de centros que están en Santa Tecla. Desde Fusate celebran este donativo porque servirá para minimizar el duro impacto que está provocando el coronavirus en las donaciones habituales. Estamos muy agradecidos de que nos tomen en cuenta, de que tomen en cuenta los abuelos, porque por el momento ya por la cuarentena ellos no pueden salir. Entonces aquí se les brinda lo que es todos los servicios alimenticios y hasta donde se puede también la atención médica. En total fueron 56 las personas beneficiadas y se espera que en los próximos días continúen los gestos de solidaridad. Gracias, Héroes 503. David Cruz, Telenoticia 21.